En la Corte Suprema de Justicia se ha presentado el señor Mario Segura, han solicitado una audiencia para conocer una excepción por parte de, o por falta de acción penal, por parte de los creyados en este procedimiento que se enfrenta a el señor Luis Zelaya, otro líder liberal, por supuestas acciones verbales vertidas. Han sido citados a las nueve de la mañana, está a tiempo. ¿Cómo ve el desenlace de este procedimiento que enfrenta contra otro de sus colegas en partido, Luis Zelaya? Buenos días. Sí, muy buenos días. Un saludo a las muchachas en cabina. La verdad que lo que puedo decir es que ya está en juicio, serán los abogados y será el magistrado el que tendrá que decir quién o no tiene la razón. Yo hoy vengo responsablemente como un ciudadano más a someterme a la ley y a la audiencia que ha sido convocado el magistrado para el día de hoy. Ambos son reconocidos líderes políticos del Partido Liberal. ¿Cree que afecta a esta casa, a esta institución política, el que hayan pleitos entre dos figuras como ustedes, Luis Zelaya y Mario Segura? No, no considero así, fíjese, pero indudablemente de que no es fácil para uno estar en este caso sometido a un proceso por otro liberal. Si él se siente agraviado, yo le doy la razón, quizás yo haría lo mismo, pero ni modo, nos toca estar aquí hoy ante la justicia y será el juez el que define al final quién o no tiene la razón. Ahora, él dice que prácticamente usted lo acusó de que agarraba dinero de casa presidencial, injurias, calumnias, fue intencional, ¿por qué expresó lo que dijo o es que lo malentendió, ingeniero? Mire, yo lo único que dije es que recibe cheques de casa presidencial, yo no dije que es que se lo robó. Él es un buen profesional, de repente tendrá sus trabajos con casa presidencial, pero si él lo entendió de otra manera, pues vamos a ver cómo lo entiende el juez, que es el que al final tiene la última palabra. O sea que legalmente lo recibe, ¿dice? O sea que lo recibe legalmente. Eso es lo que yo dije, pero vamos a someternos a las pruebas. Bueno, le agradezco su tiempo, no lo atraso porque va rápido. Abogado Mario Castro, regáleme 30 segundos, continuamos con este desenlace, previo a una audiencia que se desarrolla hoy, la excepción para conocer la posible falta de acción penal presentada durante el antejuicio y esta antesala jurídica. Usted es la otra parte, representa a Luis Zelaya. ¿Cuánto puede durar la audiencia de hoy? ¿Cuál es el procedimiento a desarrollar? Si me explica esa parte, buenos días. Bueno, mire, ellos presentaron por escrito la excepción por falta de acción penal y son 35 páginas. A esas 35 páginas, su servidor como apoderado procesal del señor Luis Zelaya, las traemos resumidas en 5 páginas. O sea, hay que debatir eso. Lo que ellos pretenden es que el día de hoy haya un mini juicio para desvanecer lo que ya nosotros hemos argumentado o las declaraciones que ellos, de que él virtió en distintos medios de comunicación y en diferentes fechas, ellos quieren que el día de hoy termine declarando el juez a lugar a una excepción que, a criterio de la parte de la defensa del señor Luis Zelaya, no es el momento procesal oportuno, sino que en el juicio de oral y público. Esta audiencia solicitada porque, según los querellados, carece de acción penal y aceptada por el juez, que presenta 25 páginas a favor del señor Mario Segura, ¿qué desenlace puede tener? ¿Cree que sea aceptada? Ahora, ¿usted va a responder anteponiendo si así ocurre, abogado? Nosotros, de antemano, rechazamos la excepción planteada porque no se encuadra con las acciones supuestamente dolosas que cometió, dadas en varias declaraciones el señor Segura. Y, por lo tanto, hoy nos vamos a oponer, vamos a plantear nuestros argumentos conforme a lo que ya establece nuestra normativa vigente, tanto también los tratados internacionales, la Constitución de la República y la jurisprudencia que han dictado ya las Cortes de la Sala de lo Penal. Le agradezco su tiempo. Para que lo pueda entender, usted que esté en casita, es como un debate de juicio pequeño. En este pleito que tiene el señor Luis Zelaya con Mario Segura, lo querellaron por injurias y calumnias porque, supuestamente, el señor Luis Zelaya se sintió agraviado ante las declaraciones de Mario Segura, que son las mismas que usted acaba de escuchar en este momento, al manifestar que él recibía cheques de casas presidencial, como dijo el diputado, no asegurando ni aseverando de que fueran en índole ilegal la acción que él ha manifestado. Por un pleito de boca, por decir algo que a otro le ofende, están ante los tribunales en sala de presidencia dos liberales, bien reconocidos, como lo es Luis Zelaya y como lo es el jefe de bancada. En la primera etapa, que era el proceso de intento de conciliación para evitar una acción penal, fracasó la misma. El señor Mario Segura, lo que pretende con la petición de esta audiencia a través de sus abogados, es desestimar, manifestando de que no existen delitos en el pronunciamiento, pero la defensa del señor Luis Zelaya dice que sí y está dispuesto a responder en contraparte de hechos que ha resumido el pliego para poder presentarlo ante el togado, para que usted pueda entender. Qué gusto saludarle junto a Gerson Ávila desde la Corte Suprema de Justicia. Buenos días.